Son las 10 de la mañana con un minuto, 10 con 1, 19 grados la temperatura en este momento en la capital mexicana. Señor Sánchez Vera, vámonos a los deportes. Vámonos, vámonos. Buenos días. Buenos días, buenos días amigos de Reporte 98.5. No le bajes, chistoso. Nada más porque está aquí Carlos Alberto Sánchez, te quieres lucir, perro. Vino tu sobrino a visitar. Aquí viene y aquí está ahorita con esta figura y con, bueno, con estas figuras. Hay que decirle al público Sánchez Vera que pronto vamos a tener todas las fotos de todos los colaboradores. Exactamente, el feo del Pelos, el feo del Aarón, el feo del Recomendado, el feo del Richard, el feo del Charlie. Y todos aquí van a salir los canillos bien guapos. Y yo, el único guapo de todos estos es este muñeco. Y bueno, pues este, otro guapo que es el Bruno Marioni que ayer se agarra a manotazos con el canijo Torito Silva. Después de la bronca que querían encenificar allí en el Estadio Azteca después del empate entre Atlas y América. Y eso es lo que dice el señor Bruno Marioni. ¿Qué es lo que dice el pastor? Me siento el paso. ¿Sí? Una mujer que viene afectada a feelings. ¿Sí? ¡Sí, me gusta! No me gustan las curvas que me descuento a la vida que algunos. Porque siempre me descojé. Con dudas, perfecciones. Con defectos, virtudes. Con amor, es amor. ¡Gracias!